Una vez más, las delegaciones policiales de Bluefield, Ginoteca y Rivas celebraron a lo grande los ascensos en grados policiales, con actos solemnes donde los oficiales renovaron su compromiso de trabajar bajo el lema de honor, seguridad y servicio. Hasta la costa caribe de nuestro país, viajó el comisionado general Javier Meynar, para imponer el grado de comisionado a Rolando Colsun, jefe de bloque de los 40 oficiales ascendidos en Bluefield, quienes reiteraron su compromiso de servir a su patria. Aquí hay miles de hombres y mujeres que están dispuestos a dar la vida por mantener lo que hemos mantenido hasta la fecha y de preservar a Nicaragua por sobre todas esas amenazas. Nicaragua sigue siendo un baluarte en la región y eso hay que preservarlo, por encima de todo. Y por ello trabajan no solo los 12.500 policías que trabajan a diario, sino trabaja todo el pueblo nicaragüense, las comunidades, la región autónoma para tener esa seguridad que tenemos. Hay que continuar trabajando para la comunidad, servir siempre y como hizo la primera comisionada, si lo estamos haciendo bien, hagámoslo mejor, siempre en bien de la comunidad. Es muy importante para mí haber llegado hasta este nivel dentro de las filas de la Policía Nacional. Igualmente yo insto al resto de compañeras policías a seguir adelante, a trabajar en pro después de la comunidad. Por su parte, la comisionada general Glenda Zavala impuso lo grado de comisionado a Mario Rojas Melende y José Daniel Espinosa, para luego tomar promesa de ley a los 39 oficiales ascendidos en el departamento de Ginoteca. De igual forma, en la ciudad de Las Brumas fueron condecorados 40 oficiales con la medalla al servicio distinguido primer comisionado Cristian Munguía en primera clase, y la medalla al mérito comandante de regimiento Saúl Álvarez en segunda y tercera clase. Bueno, y para hoy es un reconocimiento al trabajo y a la consolidación de la policía en cuanto a la disciplina. Recibo los grados de una manera digna y hacemos honor a nuestro trabajo de honor, seguridad y servicio. Es una responsabilidad que me la he ganado y la sigo ganando hasta el día que me retire. Mientras tanto en Rivas, el comisionado general Adolfo Marenco impuso el grado policial al comisionado Juan García, jefe de bloque de los 40 oficiales ascendidos en el departamento. En los eventos, los festejados pudieron apreciar de presentaciones culturales y bailes, como parte del reconocimiento que realizaron pobladores de estas zonas. A esa loable labor que a diario realizan las y los oficiales de policías para garantizar la seguridad y bienestar de las familias nicaragüenses. Gracias por ver el video. Gracias.